Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Voy a desinfectar la mano y herramientas con bris y higiene. Aquí ya realicé el retiro de la célula muerta con un bisturí y también utilicé lima 150 para retirar brillo de uña natural. Voy a desinfectar de nuevo con Rinsash y al mismo tiempo limpiaré de cualquier partícula que quedó. Voy a utilizar dos capitas de Active directo sobre la uña natural, también hasta la punta. Y voy a aplicar el acrílico Roskler de colección natural. Lo voy a aplicar muy líquido en una pequeña cantidad. Voy a realizar esto en todas las uñas y recuerden que es para proteger de pigmentos nuestra uña natural. ¡Gracias! 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 Ahora voy a utilizar el acrílico Blanc, también de colección natural. Y voy a trabajar primero con este acrílico para evitar que quede algún pigmento de los otros colores que también voy a utilizar y que pudieran manchar la aplicación de este tono. Comienzo por los acrílicos claros y después con los acrílicos en tonos oscuros. Primero coloqué en la punta justo hasta el borde libre, procurando desde este momento aplicar el suficiente acrílico para tener el grosor que se requiere en este tamaño pequeño o cortito de uña. Solamente voy a utilizar el color, no lo voy a encapsular, por eso mismo desde aquí hay que darle el grosor que se requiere. Voy a revisar por la parte de atrás para checar que esté parejito el color de lado a lado. Ahora en mi dedo meñique voy a aplicar el acrílico Noid de colección Intense. Este es un acrílico negro sin ningún artículo de decoración. Lo voy a aplicar en toda la base y específicamente este color si te recomiendo encapsularlo, ya que los pigmentos que contiene son muy fuertes y esto puede provocar que no seque rápido el color o igual que los otros tonos. Entonces al encapsular tu garantizas que rápidamente estará secando este color. Lo voy a encapsular claro con acrílico cristal. Voy a aplicar una capa muy delgadita en toda la base hasta la punta. Esto te puede llegar a pasar en los lugares donde el clima es muy húmedo o más frío. Lo voy a hacer de esto. Ahora para este dedo voy a utilizar el acrílico Volca de colección Naturi El resto de los dedos utilizaré el mismo tono rojo intenso ¿Este rojo no es intenso? El mismo tono en rojo Y este color tampoco lo voy a encapsular Voy a esperar a que seque Ahora con la pulidora voy a comenzar a devastar el acrílico con mucho cuidado Teniendo como punto de apoyo mi dedo meñique Para poder tener más estabilidad al manejar la máquina Hay que revisar por diferentes ángulos Para verificar que el acrílico quede del mismo grosor En la punta Voy a continuar este proceso Y voy a seguir para dar estructura Y voy a seguir para dar estructura Con lima grano 100 Voy a limar primero la uña en color blanco Para evitar pigmentar Con algunos de los otros tonos que también voy a limar Medimos muy bien laterales Checando faldones Quitando cualquier exceso Muy despacito en cutícula Para difuminar muy bien Y la punta cuadrarla Una vez que termino con el color claro Voy a limar los demás dedos De forma tradicional Ahora voy a pulir con lima esponja ¡Gracias! 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 Una vez que termine de pulir Voy a limpiar muy bien Con una brochita Y después Con líquido Rinsage Para eliminar todo el polvito Que pudiera quedar en mis dedos Para la uña blanca Voy a decorar Con lunares negros Procuro primero trazar una línea De los lunares negros Para que me sirva de guía Y los demás colocarlos De forma simétrica Con esta primera línea Que trazé Ahora la uña en tono negro La voy a decorar De la misma manera Pero con esmalte blanco Voy a esperar a que seque muy bien Y aplicaré Active En zona de cutícula Con una capa delgadita Y para sellar la aplicación Voy a utilizar gel terminado Seafinil Aplico en toda la base También en los laterales Y en la punta En la punta Y en la punta Y en la punta Voy a jugar Y metemos a curar la lámpara para terminar. Amén. Amén.